¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por camelos si me mima, razón y piel. Difícil mezclar, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería, si confundo tus caricias, por camelos si me mima, razón y ley. Difícil mezclar, agua y sed. Serio problema cuando uno tiene cero, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar la distancia. Renunciar a lo natural y dejar que el agua corra. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando esta carta recibas? Un mensaje hay entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene cero, pero el agua no está cerca? Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida. Porque la música es así, fea y sincera de por vida.